Quisiera preguntar acerca de dos grupos históricamente excluidos, los indígenas y las mujeres. ¿Dentro de esa estrategia hay programas para las necesidades específicas, particulares de estos dos grupos? Sí, miren, todos los programas de bienestar, esto lo van a constatar en el tiempo que estén trabajando, haciendo reflexiones, análisis en las mesas de este Congreso. En todos los programas, lo primero son los pobres. Le pongo un ejemplo. La pensión para personas con discapacidad o capacidades diferentes es en beneficio de un millón de personas. Otro dato que es importante. Hoy 20, 22 millones de mexicanos están recibiendo un apoyo de manera directa. Lo que tiene que ver con los indígenas es nueve de cada diez. Y van a ser diez de diez. Esa es una protección. Lo mismo en el caso de mujeres. En todos los programas participan mujeres. Entonces, sí procuramos que se atienda a los más pobres y hay una política también de apoyo a mujeres.